¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente lo sabe La gente lo sabe Para, para, para Barcelona Ven conmigo en Barcelona Para, para, paraíso de aventuras Con mi alma, prisionera Para, para, para Barcelona Ven conmigo en Barcelona Para, paraíso de aventuras Con mi alma, prisionera Cerca inocentes Mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco a hacer niente A tus labios Esperándome aquí Que en ti tú se lo encuentro Yo te gusto, te gusto Te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe Ya sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto Te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe 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 La gente lo sabe